Buenas noches, mi nombre es Mercedes Mendoza Ramírez, soy médico y soy voluntaria de BIFAC. Soy la coordinadora de pláticas de prevención del embarazo en adolescente y hoy es el tema que vamos a tocar, los riesgos del embarazo en el adolescente. ¿Cuáles son estos riesgos? Realmente son los mismos que en cualquier embarazo, sin embargo, se ven más afectadas las adolescentes porque por su misma edad muchas veces no saben reconocer los síntomas de alarma y muchas veces esconden su embarazo porque no tienen confianza en su familia, porque tienen temor, porque tienen miedo. Entonces esto es lo que hace que una chica que esté embarazada al no recibir atención médica pueda tener un mayor riesgo en el desarrollo de su embarazo. ¿Cuáles van a ser estos riesgos? Principalmente anemia, pueden llegar a tener hemorragias más fuertes y con la anemia previa, tener la necesidad de que se le transfunda más sangre. Pueden tener una preeclampsia que se transforme en eclampsia porque como no están llevando un control médico, es más fácil que se pueda llegar a la atención cuando ya sea demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasa también? Que su cuerpo es pequeño y entonces tienen riesgo de tener bebés de bajo peso, pueden tener bebés con desnutrición. Entonces, ¿qué es la recomendación que hacemos en BIFAC? Aquí es una llamada de atención muy importante a los padres y madres de familia de estar en contacto, en comunicación con sus hijas, con sus hijos. Tienen que saber que aunque su cuerpo empiece a desarrollarse en la adolescencia, no quiere decir que ya tengan la madurez para empezar una actividad sexual. Entonces es muy importante que los padres hablemos con nuestros hijos, que les digamos que aunque ellos empiecen a sentir la atracción hacia las personas, hacia sus compañeros, que deben de tener una madurez, deben de esperar a tener una madurez. Ahora, ¿qué pasa si una chica ya está embarazada? Aquí es muy importante decir que lo que necesita es atención médica. No podemos pensar, como algunos quieren opinar, que se realice un aborto porque esto tiene riesgos aún más graves para la salud de la niña. Si ya está embarazada, es mejor que sea bien atendida como un embarazo de alto riesgo por especialistas y no realizarse un aborto. Ahora, ¿qué es importante? Es establecer el lazo de confianza entre padres e hijos para que la niña, ante cualquier situación problemática, pueda hablar con ellos y llevarla a que sea atendida en un centro hospitalario con atención especial como un embarazo de alto riesgo. Queremos poner a sus órdenes a BIFAC, que es una institución que se dedica a atender a las mujeres embarazadas en situación vulnerable y las adolescentes precisamente son este tipo de pacientes que están en situación vulnerable. Puede ser que haya chicas que vivan muy alejadas de una zona hospitalaria y que sea difícil porque los padres trabajen, entonces pueden acercarse a BIFAC donde ahí se les va a atender durante todo su embarazo para lograr que los dos, la mamá y el bebé, tengan un desarrollo pleno y adecuado. Quiero dejar a su disposición la forma de comunicarse con BIFAC. El teléfono es el 935-0581, el correo es bifacveracruz.gmail.com y el Facebook es Veracruz BIFAC. Estamos a sus órdenes para atender a la mujer embarazada en situación vulnerable.